El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión La piedra que establezca el que creyera no se apresurará El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión La piedra que establezca el que creyera no se apresurará Amirable consejero, el es Dios fuerte, es mi Padre eterno Amirable consejero, el es mi príncipe de paz El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová El Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión La piedra que establezca el que creyera no se apresurará Amirable consejero, el es Dios fuerte, es mi Padre eterno Amirable consejero, el es mi príncipe de paz Amirable consejero, el es Dios fuerte, es mi Padre eterno Amiable consejero, el es mi príncipe de paz Es mi príncipe de paz Es mi príncipe de paz Gracias por ver el video.